Noviembre 14 de 1968 Por 60 votos contra 13, el Consejo Nacional de Huelga resolvió continuar el paro estudiantil en todo el país mientras no se libere a todos los detenidos con motivo del movimiento. Si la fuerza pública no desaloja todos los planteles educativos y si continúa la represión contra los movilizados. Las conversaciones del CNH con los representantes del presidente se han estancado porque no ha cesado la persecución de estudiantes. Se citaron los casos de 12 jóvenes detenidos cuando dibujaban una vez de la victoria en el Cerro del Chiquihuite y de otros por causas diferentes, así como el de Héctor Castro, delegado de los intelectuales al Consejo Nacional de Huelga. Agregaron que dos periodistas canadienses fueron detenidos anteayer por policías vestidos de civil que en Santo Tomás les decomisaron fotos, grabaciones, películas, cámaras y grabadoras. Se ignora su paradero. También se declaró que en ninguna escuela los estudiantes han organizado plebiscitos para saber si regresan a clases. Esto se decide en las asambleas mientras que las supuestas votaciones las organiza el gobierno. Una comisión de la Facultad de Derecho de la UNAM prepara una propuesta para reestructurar la policía capitalina. El CNH reiteró la constitucionalidad de su lucha por las libertades democráticas y su repudio a la violencia. Comunicó además que se está preparando un Congreso Estudiantil Nacional pero que los estudiantes no formarán un partido político. Las asambleas de la ECIME del Politécnico y de Economía de la UNAM, cuyos representantes votaron en el Consejo Nacional de Huelga por regresar a clases, formularon votos de censura contra ellos. En ambos casos se resolvió seguir la huelga. La Federación de Estudiantes Socialistas de México comunicó que 15 normales rurales siguen cerradas porque la Secretaría de Educación Pública no desea que sus estudiantes participen en ningún movimiento nacional y les ha pedido una declaración de repudio al movimiento estudiantil. Por otro lado, al inaugurarse el decimoprimer Consejo de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, su secretario general Jesús Lluren aseguró que el presidente sigue teniendo el apoyo de la clase obrera y afirmó que los setemistas rechazan cualquier acción subversiva que afecte o ponga en peligro la paz social y la estabilidad política. En tono amenazante, el senador agregó, los conflictos de los últimos meses no han terminado. Fuerzas extrañas y malos mexicanos los están dirigiendo. Es preciso que todas las organizaciones obreras fortalezcan su acción para hacer frente a las acechanzas. Entre quienes le aplaudieron con entusiasmo estaban Fidel Velázquez, secretario de la CTM, Alfonso Martínez Domínguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y Manuel Rivera, presidente del Congreso del Trabajo. El Partido Popular Socialista, por su lado, llama a estudiantes y maestros a regresar a clases, pues dice, la huelga puede convertir en una triste derrota lo que debe ser una gran victoria en la batalla por los derechos democráticos. El partido de Vicente Lombardo Toledano considera que el conflicto estudiantil, que a principios de octubre asumió formas extremas de violencia, ha entrado en el cauce de las negociaciones entre gobierno y estudiantes, pero hay corrientes empeñadas en torpedear cualquier arreglo para desencadenar más violencia. El Partido Popular Socialista reitera su posición del pasado 5 de agosto, en el sentido de que es necesario distinguir en el movimiento estudiantil dos elementos, el esencial, la inquietud y justa inconformidad juvenil, y el otro, correspondiente a los agentes de la CIA que influyen en el movimiento de muchas maneras, a fin de utilizarlo para llevar adelante los planes de los círculos imperialistas y de la reacción interior, cuya acción es facilitada por los grupos de extremistas y provocadores de toda la halla que sirven consciente o inconscientemente a la conspiración antinacional. Y con estas declaraciones del Partido Popular Socialista termina el resumen del día de hoy, 14 de noviembre de 1968.